Hola, mi nombre es Laura. Mi propósito es compartir contigo un estilo de vida más consciente, libre de químicos, ecológico, terapéutico y sostenible para el planeta. Me dedico a la naturopatía y estética ecológica y te acompaño con herramientas y trucos para cuidarte por dentro y por fuera. ¿Cómo te ayudo a que te cuides por dentro? Pues con una alimentación más saludable y terapéutica para potenciar y equilibrar tu salud. ¿Cómo te ayudo a cuidarte por fuera? Pues con servicio de asesoramiento de estética ecológica para que le des el mejor alimento a tu piel. Me encanta lo que comparto y me apasiona hacerlo con asesoramiento, servicios y en el Club de Belleza, donde cada semana aprendemos algo nuevo. También soy una enamorada de los animales, de los paseos al sol y de los ratitos para cuidarme y nutrirme con los míos. ¿Te unes? Pues vamos allá. Bueno, volvemos a estar por aquí en el podcast para contarte hoy que llevo muchísimo tiempo hablando de este tema en redes sociales, pero no estaba hablando todavía en el podcast, no tenía como tarea pendiente para poder hablarte en uno de ellos, en uno de estos capítulos que suelo grabar. Y bueno, hoy quería hablarte sobre los disruptores endocrinos. No sé si sabrás los que son los disruptores endocrinos, pero se habla mucho de ellos por el tema de la cosmética y alimentación. Y bueno, los disruptores endocrinos son sustancias que penetran en nuestro organismo y hacen que nuestro sistema hormonal se desajuste. Ya no solamente en nuestro sistema hormonal, también se puede incluso desajustar nuestro sistema endocrino. Está también relacionado en estudios que se ha podido desajustar o desequilibrar el sistema endocrino. Estas sustancias que penetran en el organismo y que se llaman, como hemos dicho, disruptores endocrinos, pueden provocar diferentes tipos de enfermedades relacionadas con el sistema hormonal. Y la mayoría de ingredientes suelen ser pesticidas, herbicidas, derivados del petróleo, conservantes artificiales, que ya han dado paso a estudios relacionados con esto, con diferentes tipos de enfermedades del sistema hormonal. Algunos de estos efectos que se han podido ver en los estudios, en diferentes estudios, que están relacionados con los disruptores endocrinos, suelen ser o han sido problemas de fertilidad masculina, cáncer de útero o mama, desajustes menstruales, pubertad percoz, envejecimiento prematuro, acné, eczemas, alergias cutáneas, pieles atópicas, sobre todo si se está viendo en bebés, enfermedades relacionadas con el sistema metabólico. Por eso decíamos lo del que también está relacionado con el sistema endocrino, porque está relacionado con el sistema metabólico de obesidad y diabetes. O sea que no solamente afecta a tema hormonal, sino también a tema endocrino. Se suele encontrar muchos disruptores endocrinos en cosmética, pero también hay en alimentación. La cosmética se puede encontrar en champús, en geles, en pastas de dientes, en cremas, que llevan muchos componentes que son disruptores como pueden ser aluminios, parabenos, derivados del petróleo, fijadores, herbicidas, pesticidas, como hemos nombrado antes, colorantes artificiales, mercurio. Incluso hay veces que llevan gluten, que eso es algo que no tenemos en cuenta. Lo del gluten lo comento por personas que sean celíacas. Muchas veces no tenemos en cuenta en buscar una crema que no lleve gluten y a veces nos puede también, nos estamos nutriendo la piel y cuando nos nutrimos la piel desde fuera, si somos celíacos y lleva germen de trigo o algún derivado del trigo, te puede hacer daño. Entonces es también tenerlo en cuenta si soy celíacos con el tema de la cosmética. Esto en pequeñas cantidades, porque habrá gente que se preguntará, ya, pero esto pasa por un control de sanidad, pasa por un control de que le investigan la proporción que lleva. Claro, en el reglamento la proporción que lleva está bien, está bien porque ellos hacen el control de un producto, que tú te controlan el producto que te estás poniendo en una cantidad, la cantidad de ese producto, ¿no? Pero tú no te pones solamente un producto, tú te pones, desde que te levantas hasta que te acuestas, mucho más productos. O sea, como son geles para ducharte, luego la crema del cuerpo, luego te lavas los dientes, luego el enjuague bucal, la colonia, luego te pones tu crema de la cara, te pones tu contorno de ojos... O sea, todo eso, a lo largo del día, son muchas pequeñas sustancias. ¿Qué ocurre? Que, como estábamos comentando, sanidad contempla la cantidad que lleva un producto, pero no todos juntos, lo que puede provocar en el organismo. Por eso los productos cosméticos, o en alimentos, por ejemplo, como son lo que envuelve un alimento también, ya puede llevar disruptor endocrino, como es un BPA. Entonces, esto no lo contempla los controles, que vas a ponértelo en muchas cantidades, durante tu día en mucha cantidad, porque obviamente el control lo hacen bien, porque es para un producto. Ahora vamos a hablar de algunos de los disruptores endocrinos que podemos encontrar en cosmética o en alimentación, porque hay algunos de los que voy a nombrar que también se pueden encontrar en alimentación. Por ejemplo, parabenos, benzofenonas y bifenoles. Este ingrediente lo podemos encontrar si le damos la vuelta a la caja. Los parabenos ya se eliminaron algunos de los parabenos que se utilizaban en cosmética, porque eran perjudiciales para la salud, pero quedan otros. Hay muchos tipos de parabenos, entonces se han eliminado los que son más tóxicos. Este tipo de disruptor, este tipo de ingrediente, lo que hace es competir con los estrógenos naturales de nuestro organismo, los bloquean, bloquean la actividad de las hormonas masculinas y puede provocar infertilidad. Como estaba comentando, hay muchísimos parabenos y se han quedado los que son menos tóxicos y se han quitado los que son más tóxicos. Pues aún podemos encontrar el propil parabeno, el isopor parabeno, el butil parabeno, eso se pueden encontrar aún. Se han quitado, ya te digo, algunos, pero otros se han quedado. Entonces esto tenerlo en cuenta. Es ingrediente, parabenos, benzofenonas y bifenoles. El bifenol, lo que estábamos comentando, el bifenol suele encontrarse tanto en envases de que puede llevar un colmético, como en envases de alimentación también, porque el bifenol es un BPA. Lo ha pasado lo mismo que con los parabenos. El BPA se han quitado el más tóxico, se ha eliminado el más tóxico, pero sigue quedando algún tipo de BPA que ya no es tan beneficioso y que puede también actuar como disruptor endocrino. Se suele encontrar en envases, como hemos dicho, y una manera a lo mejor fácil de identificarlo o de poder ver si el envase lleva BPA. Normalmente en el culo del envase suele poner reciclaje 7, si lleva BPA. Es una pista que te puede, otros a lo mejor no lo llevan puesto, pero es una pista que te puede dar si lleva BPA. Otro de los ingredientes, formaldehido. Es una sustancia que ya está prohibida, pero se encuentra en algunos envases, no se puede utilizar como ingrediente, pero se puede encontrar, lo pueden utilizar para elaborar envases y ese envase puede soltar ese tóxico. Ese envase puede estar, pues yo que sé, en una barra de labios. Ya no se puede utilizar el formaldehido, pero el envase puede llevar este componente y entonces al final lo suelta al producto. Es un ingrediente que no lo vamos a encontrar en el INCI, que ahora explicaré cómo se lee el INCI, pero puede llevarlo. Pueden estar relacionados con alergias, el tema del formaldehido. Muchas veces tenemos alergia y no sabemos a qué. Y puede ser, ya te digo, causante de alergias. Bueno, y referente a otro ingrediente también que puedes encontrar en los cosméticos, suele ser en los talatos. Son sustancias que suelen utilizarse para suavizar el producto, por ejemplo, como un acondicionador, un champú, un enmalte de uñas, las lacas del pelo, los desodorantes, todo eso lo que hace es como una textura más suave. Más suave o puede utilizarse como disolvente. El talato se puede utilizar como disolvente. Entonces, también lo podemos encontrar en los ingredientes. Tú le das la vuelta y puedes encontrarlo en los ingredientes. Esta es la sustancia que se utiliza para suavizar o disolver. Y luego, como último ingrediente, estoy diciendo los principales ingredientes que suponen ser más perjudiciales, porque hay muchísimos disruptores endocrinos, pero no puedo nombrarlos todos. Entonces, he dicho los que más se suele utilizar en cosmética, que son estos, y el que también se suele utilizar mucho es los canfenos y cinamatos, que estos son los filtros uva que se utilizan en cosmético. Suelen ser estos que tú te pones una crema de solar y no deja residuo blanco, pues este suele ser los que llevan este tipo de ingredientes, los canfenos y cinamatos. En esto de los filtros, a mí me gusta mucho siempre remarcar que compremos un solar con filtro mineral o físico, se llama también, ¿vale? No intentar comprarlo con filtro... No intentar, no, no comprarlo con filtro químico, porque nuestra piel es muy sabia, ¿vale? Pero la podemos engañar. Entonces, cuando nosotros nos ponemos un filtro químico, que son los que suelen llevar este tipo de disruptores, no te vas a quemar porque tú no te vas a poner roja, porque te están emitiendo una señal para que tu cerebro detecte que no se tiene que poner rojo el cuerpo, no se tiene que poner la piel roja, pero puede dañar tu célula, puede provocar radicales libres. Cosa que el filtro mineral o físico, ese filtro lo que hace es hacerte una barrera protectora que no penetra nada, ni puede dañar tu célula. Entonces, yo siempre soy partidaria, sobre todo en niños y... Sobre todo en niños, vamos, en adultos, pero en niños sobre todo, utiliza el filtro mineral o físico. No utilicéis filtros químicos, porque eso penetra en el corriente sanguíneo y además no hace la función que tiene que hacer y puede dañar la célula. Entonces, estos ingredientes que he nombrado, bisfenoles, formaldehídos, parabenos o benzofenones y talatos, tenerlos muy en cuenta cuando llegamos a comprar una crema o un cosmético. Y luego el tema de los canfenos y cinamatos, que suelen ser los del filtro uva, también elegir siempre un filtro mineral o físico, no un filtro químico. Los filtros químicos se suelen ver más en perfumerías y los filtros minerales o físicos suelen estar más en herbolarios y farmacias. Eso ya se puede encontrar en farmacias también. Y ahora el tema de... Te estarás preguntando, ¿vale? ¿Cómo sé yo en qué cantidad va este ingrediente? A ver, normalmente, cuando tú lees un INCI, que es la Nomenclatura Internacional de Cosmético, es, pues los ingredientes que pone detrás de una crema, normalmente van de mayor proporción de cantidad, de porcentaje de cantidad a menor. Sí que es cierto que a partir del 1% ya lo pueden mezclar para esto de secreto de fórmula. Entonces, normalmente de glicerina llevan un 5%. Te puedes guiar un poco así. Lo que esté antes de la glicerina suelen llevar más cantidad y lo que esté después de la glicerina suele llevar menos de un 5%. En el hogar, por ejemplo, en el tema de los limpiadores de hogar o de los productos que utilizamos para limpiar el hogar, ahí sí que varía un poco porque no están obligados a tener que poner todos los ingredientes si no suben de un 0,2%. Entonces, aquí podemos tener más dificultades a la hora de poder guiarnos los ingredientes que llevan. No te lo dicen todos. Entonces, bueno, pues aquí sí que es cierto que no podemos guiarnos igual. Pero siempre elegir un cosmético o un producto del hogar que sea ecológico porque nos aseguramos que el 95% de ingredientes al menos son saludables para nuestra salud, son de origen vegetal, no llevan maltrato animal, no llevan maltrato de personas, son sostenibles, suelen ser más con productos reciclados o con productos más sostenibles, no gastan plásticos, no gastan... Entonces ahí nos aseguramos mucho más a la hora de elegir un cosmético, qué tipo de cosmético queremos tener en nuestra piel, nutrir nuestra piel, porque la piel hay que nutrirla, la piel no hay que lubricarla, hay que nutrirla. Este podcast lo quería enfocar un poco a la nutrición desde fuera, desde nuestra piel. Y bueno, porque creo que cuidar nuestra salud también desde fuera es muy importante, para mantener una salud de hierro para potenciar nuestra salud, para equilibrar nuestra salud y mantenernos bien, es súper importante cuidarnos desde fuera. Y ya veis lo importante que es, porque puede afectar incluso al sistema endocrino y hormonal, y es muy, muy importante, como estaba comentando. Y bueno, todo esto también estamos aprendiendo muchísimo en el club, quiero aclararte del club. ¿Qué es el club online de Alimenta tu belleza? Pues el club es un lugar donde cada semana aprendemos algo nuevo sobre salud integral, sobre el cuidado de nuestra piel y sobre cómo hacer nuestra alimentación más terapéutica. Dos miércoles al mes nos reunimos de manera digital y en directo para que así compartir contigo un taller cada día. Cada mes va enfocado en la temática. Un mes hablamos sobre alimentación terapéutica y además de recetas de cocina. Otro mes hablamos de cosmética sin tóxicos y además hacemos recetas de cosmético o de productos para el hogar y además por pertenecer al club tienes descuentos especiales en otros servicios y talleres. El club es un lugar donde estamos creando una comunidad muy bonita y en la que entre todos nos estamos ayudando. Tenemos un grupo de WhatsApp para tener más apoyo y resolver cualquier duda que pueda ir surgiendo en la que dentro de ese grupo estoy yo para ayudarte. Nos ayudamos a potenciar nuestra salud, equilibrarla y cuidarnos con Mimo. Si te apetece puedes conocer más sobre el club en la página alimentatubelleza.com o preguntarme para cualquier duda que puedas tener. Gracias y mil gracias por escucharme una vez más. Te mando un besote enorme y lleno de salud desde aquí.